En nuestro próximo destino nos trasladamos hasta el departamento de Cuscatlán, aquí visitamos el municipio de San Pedro Perulapán, un municipio de mucha historia y arraigados a la cultura gastronómica de nuestro país. El significado de Perulapán es río de los polulos y lo primero que queremos mostrarle es la parte gastronómica. ¿Usted ya ha escuchado de los nixtapites o ticucos? Si ya los ha degustado sabe muy bien lo delicioso que son, pero si usted aún no los conoce, déjeme contarle un poco sobre ellos. Visitamos a tamales y típicos el mango. Aquí conocimos a Patricia, quien lleva muchos años preparando una gran variedad de tamales, entre ellos los ticucos. Estos son tamales elaborados con maíz, rellenos de frijol blanco y una base de alhuayste. Estos también van envueltos en forma triangular y es algo que diariamente se puede encontrar en este bello pueblo. Ahora conozcamos a los nixtapites, otro manjar elaborado con una masa de alhuayste. Originalmente es con pescado, pero también se puede hacer de camarones o combinados. Estos llevan una hoja en el centro que les aporta un sabor único. Luego de un par de horas de haberse cocido en leña, esas delicias están listas para saborearse. Aquí también encontramos tamales dulces y salados, como este de piña con jocote, que se degusta más como un postrecito. Pero también encontramos de frijol con chile, picado, queso con noroco y otras delicias. De hecho, tenemos nosotros como San Pedro el festival del tamal. En este festival usted puede encontrar 23 variedades de tamales, entre ellas dulces y salados. Tenemos un tamal dulce que es de piña, lleva, pues en la temporada se le puede poner jocote, lleva dulce atado, canela, pasas y va elaborado con una masa normal, con sus ingredientes. Y se puede degustar con un café amargo porque es dulce o al gusto del cliente, ya frío o caliente. De hecho, me pueden contactar al 76 17 05 49 o al 23 98 42 66 para hacerme los encargos que usted desee, ya sea para mandarlos al exterior o acá dentro del país, usted puede hacerme los encargos y con gusto les atenderemos. Luego de este recorrido gastronómico, nos vamos a conocer un poco de historia del pueblo de San Pedro Perulapán. Su parroquia es una de las maravillas del centro. Sus fiestas son celebradas en julio en honor a San Pedro Apóstol. Además, cuenta con el campanario ubicado a pocos metros de la iglesia. Este es muy importante porque fue en este lugar donde se libró la batalla del ejército federal liderado por el general Francisco Morazán en el año 1839. San Pedro Perulapán cuenta con una amplia diversidad turística, una amplia diversidad en gastronomía, como ustedes han podido observar a lo largo de nuestro reportaje, a lo largo de nuestras visitas a los diferentes puntos de nuestro municipio. Pudimos degustar de unos sabrosos tamales, los nixtapites, los ticucos que son propios de nuestra gastronomía de San Pedro Perulapán. También contamos, como ya les decía, con una amplia diversidad turística en cuanto a senderismo, un poco de montaña. También contamos con nuestra joya, pues, que es el Cantón San Agustín, el lago de Ilupango, donde podemos también disfrutar de algunos paseos en ancha, unos tours, donde pueden visitar diferentes puntos de acá, del lago de San Agustín, algunas islas, la Isla del Quemado y otra diversidad que ustedes pueden venir y pueden disfrutar estando acá en este lugar. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados.